Voy a contarme amigos que no pueden soportar Esta alma de cuatro días con su gente sin fumar ¿Y qué va a hacer si no es así? Si alguien lo juzga ya se puede arrepentir Que bonito cuelga con su vida y los demás Pero sube la rabia cuando tiene que escuchar Que no es así, que debe ser Que hay otra forma de empezar a envejecer Yo lo conozco hermano, tiene fuerza en su humildad Pero es capaz de todo si no corta su verdad Seguro que la vida le enseñó que hay que poner para volar Tiene un bonito cuelga con su vida y los demás Pero sube la rabia cuando tiene que escuchar Que no es así, que debe ser Que hay otra forma de empezar a envejecer Yo lo conozco hermano y tiene fuerza en su humildad Pero es capaz de todo si le cortan su verdad Seguro que la vida le enseñó que hay que poner para volar ¡Gracias! Toto Méndez, Ernitos Méndez y Carlitos Morales Y un amigo de la casa Gracias a ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!